soy panchor huevadas llegó la navidad soy panchor huevadas hola chiquilla como como están oye hoy día ando a los super saiyajin con mi pelo está cada día más largo pero hoy día hoy día me voy a apurar muy bien me voy a apurar este pelito estoy hablando con el peluquero a ver si es que tiene oído temprano para ir a costarme el pelito porque si es una barber shop pero igual son peluquidos porque cortan el pelo pues no solamente lavarlo entonces son peluquidos barberos y todo porque también le corta a las mujeres ha realizado entonces no es si es colombiano son compañeritos así que chiquillas lindas me voy a todo lo que es la población y me voy a hacerme un desayuno voy a hacer un omelette champiñón como un huevón así que vamos a ver cómo queda yo creo que lo voy a asesorar un poquito si el champiñón para que le dé su toque así que ahí les estoy mostrando cuando está haciendo el omelette y hoy día con la calle vamos a salir así que gran sorpresa si viene gran sorpresa ya aquí estamos aquí estamos con los champiñones a la calle la calle detesta los champiñones chiquilla ahí coméntame coméntame ya que no comentan oye te gusta el champiñón pone ahí a la calle no le gusta la calle no por nada del mundo el champiñón así que ahí lo estamos salteando con un toque de aceite de oliva ahí le vamos a tirar tres huevitos y vamos a hacer este omelette chiquilla así que ahí nos estamos viendo bye bye de chiquilla que tiene el huevito voy a tirarle su toque de orégano me gusta el omelette con orégano y ahí empezamos a batirle la idea es que esté el huevito batido porque si le tiran el huevo así y está cagando cagando para la preparación porque se seca aquí no hoy que andas y tosa porque no estaba tío por no me hable de ver guapísima así que ahí le estamos poniendo aquí miren ya están doraditos así que exquisito exquisito y le seguimos poniendo este coso talento baste que baste el chocolate baste que baste mueve lo hay ya le seguimos le seguimos le seguimos le seguimos no paramos no paramos se mete la cosa se mete la agua chau 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 nos vemos estamos aquí el champiñón lo tido en el huevón hay el huevo para que se mezclen todo y después lo tido aquí para que me entiendan yo soy un chef gourmet 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 así que ahora vamos a tirar todo lo que es el champiñón en el huevón todavía me tiene esa bolsa y el pancho me llena eso de cosas yo no soy soy un chef destacado de la alta realeza así que aquí ya llegó el pancho chiquilla mezclamos le ponemos talento la cabeza está tapando el huevo no quiere poner queso no con queso queda rico dice la ali así no esto está limpio por eso lo tiramos entonces qué pasa esto todo se mezcla saca pues ahí está entonces después de unos minutos más tarde va a ser lista esta preparación y se la muestra chao chao chiquilla le hice caso a la juana le voy a poner queso me antojó me antojó y le voy a poner queso después ahí lo voy a levantar y lo voy a doblar para que el quesito quede por dentro y ahí le muestro todo esto que es la preparación se me olvidó el nombre como se llama esto como se llama esto uno me les chiquilla así que ya nos vemos después cuando ya esté desayunando esto exquisito 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 hola estamos bienvenidos a la cocina de aquí les voy a mostrar la esencia ustedes pescan esta cucharita la mete en la cucharita y van levantar la doblaste sutilmente no esté de un chef muy y después doblan por la mitad hay hay y le meten le meten cariño le meten sazón y se tapa y ahí después no metan no me interrumpa está ayudando mucho y ahora usted está para un poco y le tiene una cocción de cinco minutos y después de la vuelta y está chiquita chau 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 mostales chicas a la bolvillo a poseído el chef un gran chef de mancho de guapaga ya oye aquí está listo está listo el omelette para girar no ya lo gire ya pues no no les esperemos llegar a llegar y sacar al platito y vamos a probar partido que hueá para que ustedes lo vean ahí aprecien miren esta consistencia miren esponjón citó te quema oye tiene que verle soplado marta recién saliendo del otro ya te voy a cortar te voy a cortar oye está rico me estaba quemando el hocico te dije papi oye pero también miren el quesito no me voy a volver a quemar eso bueno bueno hazlo en tu casa invítame a comer loco tengo que decir queso melet de champiñón queso huevo exquisito tremendo desayunito me mandé así que estoy esperando amiga y hermosa que se está bañando y yo también voy a entrar a todo lo que es la duchación nos vamos a bañar la cabeza para preparar todo chiquilla así que nos estamos viendo después de chiquilla hermosa hice una comida rápida para mis gordos que les gusta mucho yo creo que a uno de ustedes de más que les gusta es carne molida salteada con cabellitos de ángel así que eso van a almorzar mis chanchitos y estaba llenando estas botellitas con agua ustedes son de juntar agüita helada en el refti a mí me encanta tener agüita helada para después tomar cuando hace calor y todo y estas botellitas son muy bacanas las compró la gaby y loco literalmente tenemos muchas y son muy bacán muy 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 bacanes así que eso pues estaba lavando la losita y ahí nos estamos viendo después chiquillas lindas la gaby está en un like así que nos vemos después aquí estamos ya me bañé todo me afeite chiquilla me afeite porque ya no sé ya estaba chato por lavar para todo me picaba me la saqué me la saqué así que después solamente me faltaría ir a cortarme el pelito pero ahí abrí con él con el peluquero y me dijo que anda comprando los productos en la estación sentente cuando llegaba me iba a mandar un mensajito que ya están listas entonces pero ya estamos tiquita acá la gaby también está tiquita que está en el like como les dije ya tengo el almuerzo listo entonces estamos ya estamos listos para después salir a la gran sorpresa que estamos feliz de verdad lo que estamos feliz y ahí les voy a mostrar por ahí lo voy a mostrar le voy a dejar lentigas hasta aquí lleguemos allá así que nos vemos después ya mis chicas lindas oye vamos caminando con la con la patrona miren qué hermosa hermosa oye vamos si la cago hay un sol tremendo vamos a comprar unas cositas los chiquillos aquí en el bazán para dejarles para nosotros irnos a todo lo que el coso todavía no les voy a decir pero estamos yo estoy ansioso estoy ansioso 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 y me quedo casi me saco la chucha se caen vivos siempre pero estamos bastante contentos y tiene un día muy lindo el color al sol es que te ves guapísima mire guapísima así que ahora vamos a comprar unas cositas dejarle todo listo y ya después nos subimos la camioneta y nos vamos así que ya nos vemos después chau chau y hermosa llegó el gran momento ya nos vamos ya nos vamos con mi princesa hermosa así que ahí le vamos a ir mostrando el trayecto la travesía hermosa que nos espera así que ahí les muestro cuando vayamos en camino con la camioneta para allá bye bye no 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y se van a ganar la voy a mencionar voy a hacer un vídeo especial mencionando darle las gracias podría seguir por tanto por tanto apaña así que que no se te olvide anda seguir así que ya está terminando miren qué trabajo más hermoso Lo que ustedes vean. Uy. Uy. Qué hojas. Bellos. Dios mío. Te ves hermosa 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 hermosa. Es que no te callaste nunca. No te callaste nunca. Oye me lo hace ver. Pero no me arden. No me arden. Sí. No podía apestañear no podía abrir los ojos y ahora me siento así como. Sí. Se te ven hermosos. No me callé nunca No te callaste nunca Es hermosa mi vida Déjame que van a focar con otra cámara Chau chau Ya chicas, ahí la cabitona, modelo Peinando Las pestañas para sacarle las fotos Para subirla Al Instagram, que no se lo olvide Seguir a Lash Muartix, así que vayan A darle amor, a cotizar el trabajo Ya que ustedes saben que Es muy hermoso, mano alzada chiquilla Un trabajo de calidad Vayan a darle Todo el amor posible Para que mucha más gente lo siga conociendo Sigan valorando su trabajo Así que estos trabajos se valoran Y se les damos Miren que belleza Nos estamos viendo, bye bye Para mirar en la escuela cuando te diga Que mira en la camarita Mira la primera Mira la primera Estos tremendos ojazos Mira aquí está Aquí está Hola Mira la persona Que auspicia estos tremendos ojazos Sí, es verdad Cuéntanos un poquito Escucha, primero Muy contento de haber atendido Acá la Gaby Los sigo igual Ya hace algún tiempo Así que no Yo acá muy contento Hago extensiones de pestañas También laminado de cejas De pilo También las cejitas Así que para que vengan acá Trabajo con mi pareja Él hace uñas Tenemos promociones Gift card para regalos Así que vayan a seguirme A mi página Lach Martis En Instagram Y los chiquillos Le van a dejar toda la información Acá en la biografía del video Ay, pero si se manejan las cámaras Toda una artita Mi Oscar Oye, tú vienes acá Te acuestas acá Mira Ven aquí Esta bolsita Con los cuidados Con dulcecitos Y aquí Detallazo No estaban esperando Con juguito Mira Galletita No Si es muy amable Estoy muy contenta Muchas, muchas gracias Muy agradecida Como mínimo Vayan a darle amor Yo creo que ese Instagram Pero se colapse Se colapse De tanto, tanto, tanto amor Las amo con todo el corazón Y estoy muy, muy contenta Besitos Chao, chao Como el carnet Y ya chiquilla hermosa Acabamos de llegar A la casita Oye, de verdad Hay que hacerle tremenda mención A este amigazo De Las muertes De verdad Vayan a seguir Los chiquillas Vayan con todo De verdad Necesito que vayan con todo A darle el amor Para que usted vaya a ver Tremendo trabajo Que hizo Loco Es un trabajo de hermano Arzá Le dedica tiempo Y profesionalismo De verdad Mi Gaby Qué hermosa Divina Ahí está En sesión fotográfica Miren Sacándose fotos Como loca Sacándose fotos Como loca Porque quedó hermosísima De verdad Aquí se los voy a dejar Anclados A los comentarios Todo para que ustedes Vayan y le den Mucho amor Se lo agradezco De verdad Oscar A mi caso Te pasaste Tu trabajo Vale por mil Te grabé Paso a paso Y Un profesionalismo Total Te las mandaste Dejaste guapísima Mi esposa Mira Aquí viene Aquí viene Aquí viene El artista Es que la luz La luz Miren Me sigue Miren Guapísima Pero Eso chiquilla Vayan Vayan a seguir A mi tremendo Amigazo Lash Muartist Se los voy a dejar Aquí para que ustedes No se lo olvide Porque se los voy a repetir Porque yo quiero Que su Instagram De verdad Vuele por los hartos Para que la gente Lo conozca Conozca su emprendimiento Hermoso Su trabajo Hace de todo Chiquilla Entonces de verdad Vayan a informarse Su pareja Hace la uña De verdad De verdad Se los digo Y se lo Obrigo Que ustedes Vayan a darle Todo el amor Y nos estamos viendo Y nos estamos viendo después Así que bye Bye Y ya mi chiquilla hermosa Aquí andamos Aquí andamos Y la cabilla Está en el like Oye hermosa Se ve con las pestañas Estoy agradecidísima Si estamos agradecidos Por todo el apoyo Que le han dado Porque Pucha que es lindo Que sentir ese apoyo Cuando uno lo hace Que lo vayan a seguir Y ustedes Con todo corazón Fueron a seguir A nuestro amigazo La Lash Muartir Así que Bacán Bacán Que le den mucho Mucho amor Créanme que La idea es que Conozcan su trabajito O el profesionalismo Que tiene Es único Así que estamos Bien contentos Por el apoyo Que le han dado Así que Les vuelvo a agradecer Muchas gracias Por el tremendo apoyo El apañe Sin Si Sin ustedes Sin ustedes No Tendríamos todo esto Así que Muchas Muchas gracias Y nos estamos Viendo Ahí estamos Todo el coso Navideño Así que Bye Nos vemos después Mi chiquilla linda Eso fue el videito De hoy día Espero que te haya gustado De verdad Nosotros estamos Totalmente agradecidos Con la colaboración Que hicimos Con nuestro amigazo De Lash Muartis Para que ustedes No se lo olviden Vayan a darle Todo el amor Yo estoy Quedé muy contento Muy contento Porque ayer subimos Una historia de Instagram Y mucha gente Lo fue a seguir Le fue a dar amor Así que estoy muy agradecido Y en el próximo videito Más ahí Todos los agradecimientos Todas las personitas Que nos mandaban Fotitos De haber ido A seguir A nuestro amigazo Así que de verdad Se los digo Muchas muchas gracias En el próximo videito Les voy a mandar Un tremendo saludazo Con un tremendo cariño Porque de verdad Esto lo hacemos Todo En el apoyo Que ustedes nos dan Yo siempre se los voy a agradecer La buena onda El cariño Porque sin ustedes Nosotros no seguiríamos creciendo Así que de verdad Muchas 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 gracias Gracias Oscar Amigo De verdad Te las mandaste Tu trabajo Es demasiado hermoso Siempre lo voy a decir Muy lindo El profesionalismo que tienes Es bellísimo Y traté De mostrarle a la gente Que el trabajo Que es pegar pestañas Es De verdad Es lento Y es Pausado Y tienen que tener Un profesionalismo hermoso Así que Espero que les haya gustado Este videito chiquilla Lo hice con todo corazón Estaban muy felices Muy felices Así que Les mando Un beso gigante Y espero Que les den like Comentes Y vayan a seguir A nuestro amigazo De Lash Mortis Para que a ustedes No se lo olviden Se los voy a dejar ahí Se los voy a dejar Ancrado Todas mis chiquillas lindas Y con esto Me despido Y les digo Que las quiero mucho Son parte de nuestras familias Huevas al lover Y con esto Les digo Chao Mortales Chau